Victoria, bienvenida, gracias por recibirlo. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Buenos días. Muy, pero muy buenos días. Bueno, la verdad que... Buenos días. Bueno, acá estoy en representación de esta iniciativa que nació el primer día de la cuarentena. Nació en el Ministerio de Comercio e Industria. A raíz de una idea que tuvo Simón Blanchino, que es el director ejecutivo de Incubacorp. Yo tomé un proyecto que incubamos y nos preocupó la situación emocional y la angustia que iba a sentir la población en medio de la cuarentena. Entonces, me propuso hacer videos que fueran de corta duración y que pudieran entregar una herramienta para que la población pudiera sobrellevar esta situación con más holgura o con más tranquilidad. El Ministerio de Industria y Comercio, Eduardo Castelo, Juan Pablo Inglese y Ángel Cuaglia apoyaron esta idea y así fue que empezamos a convocar profesionales y la verdad que tuvimos una repercusión muy, muy buena. Tenemos videos, casi 45 piezas audiovisuales con información chequeada. Está la Sociedad Argentina de Pediatría, la Universidad Nacional de Córdoba con la Maestría de Salud Mental. Nos vinculamos con Latinoamérica a través de la red de incubadoras de Latinoamérica y tenemos los videos de la Universidad Da Vinci, está la Universidad Santa María de Chile. Y bueno, un poco la idea es entregar estas herramientas con un logo que no tiene nada que ver con ninguna institución. Si se fijan, el logo es limpio. Están las instituciones que nos apoyan, pero el Me Cuido en Casa no tiene referencia a ninguna institución ni gobierno. Porque la idea es que esto llegue a la mayor cantidad de personas. Así que les agradecemos mucho la posibilidad de contar lo que estamos haciendo. Y bueno, agradecer al gobierno que también nos está apoyando con la idea. Pero bueno, convocar a todas las personas y profesionales que se animen a compartir sus herramientas. Esto es importante decir que todos los profesionales que están ahí trabajando, que somos más de 60 personas, lo hacemos de una manera totalmente solidaria, nadie recibe remuneración por su trabajo ni por lo que está compartiendo de su conocimiento. Y bueno, son herramientas muy prácticas que las personas pueden usar en su casa en el momento en que lo necesiten, independientemente de tener que hacer una consulta, a lo mejor a un profesional privado. A ver, Victoria, esto es importante destacar, ¿no? Esta es una iniciativa que, para la gente que está de otro lado y para contarles, se está llevando a cabo en simultáneo en otros países del mundo y que también ha dado buenos resultados al respecto, ¿no? Sí, sí, es cierto. Tenemos 13 países asociados. Chile, México, Uruguay, Guatemala, Ecuador, Bolivia. Todas estas personas han apoyado horas humanas, digamos, tiempo de gente que hace las placas, que hace las publicaciones, que contesta en los comentarios. Y profesionales que aportan sus conocimientos. Para nosotros es una gran alegría. Una de las nuevas vinculaciones que tenemos es con los Objetivos de Desarrollo Sustentable para las Naciones Unidas. Nos convocaron a formar parte. Entonces, bueno, también vamos a estar trabajando por eso. Porque si bien la iniciativa empezó para la gente adentro de su casa, hoy la realidad fue cambiando y lo que necesitamos, y creo que la pandemia nos mostró a todos, es que debemos repensar los hábitos que tenemos como humanidad. Y en pos de conseguir hábitos más saludables, acerca de eso, nos vinculamos no solo con profesionales argentinos, sino toda Latinoamérica. Estamos hablando con la Escuela de Lenguas para que traduzca el contenido al inglés y al portugués y poder llevar la iniciativa más allá de las fronteras de Latinoamérica. Victoria, esta iniciativa toca tres cuestiones saludables, o hablando de la salud, que es la salud física, la salud anímica y la salud psicológica. A ver, ¿por qué quiero tocar esto con vos? Porque son tres, creo, de las corrientes en las cuales, me parece, a criterio personal, más estamos padeciendo como seres humanos. Por un lado, la salud física, estando dentro de casa, no es lo mismo sociabilizarse en un gimnasio, recrearse al aire libre, que en casa, que en un espacio cerrado, donde estás casi las 24 horas. Por otro lado, el estado anímico, creo que tenemos altibajos todos, me parece. Y por otro lado, cómo estamos psicológicamente también y cómo nos afecta. Por ende, puntualmente, a men de que se pueden tocar otras ramas más, estas tres variables, ¿están planteadas justamente de la perspectiva actual que estamos viviendo en la sociedad en general? Exactamente. Lo que estamos viviendo es inédito para la humanidad. Inédito nos iguala en este sentido, porque no hay ninguna persona de ningún rango, jerarquías, nivel social, situación geográfica que no esté hoy, al día de hoy, movilizado por la situación de un nuevo virus para el cual no existe la vacuna todavía. Y la estrategia que hasta ahora mostró ser efectiva es quedarse dentro de la casa y no contagiarse. Eso, para nosotros, que no nos había pasado nunca, que no teníamos referencias, es totalmente disruptivo y angustiante. Entonces, la idea de la iniciativa es tomar las tres cosas que más se van a afectar, como lo decías vos, la situación emocional, la salud física, que cambia el entorno, no es el mismo movimiento que estábamos acostumbrados a tener, al que estamos teniendo ahora, y la salud emocional. Entonces, hay psicólogos, bueno, yo en mi caso, yo soy especialista en traumatología y ortopedia, hablo de dolor, del dolor de espalda, de las tendinitis, de la cervicalgia, de todo lo que provoca estar mucho tiempo en frente a las pantallas. Desde la parte psicológica, que estamos trabajando los vínculos, cómo proponemos estrategias para que los vínculos no se pierdan entre la gente que está más lejos y que la comunicación entre la gente que está conviviendo sea mejor. Hay cuatro olas de la pandemia que eso ya está establecido. La primera ola es la consecuencia directa del contagio del coronavirus. La segunda ola son todas las enfermedades que no vamos a llegar a atender, porque el sistema de salud está abocado a las infecciones. Y, bueno, son todas estas urgencias que aparecen y que no tienen solución rápido. Entonces, estamos haciendo material para que las personas puedan darse cuenta en qué momento alquiler la guardia, en qué momento no, cómo puedo mejorar ciertas condiciones médicas que estén. La tercera y la cuarta ola hablan de lo que va a pasar después, que son las secuelas del estrés postraumático que vamos a tener. porque nos va a dejar una marca y una herida a toda la humanidad en conjunto, que es lo que a mí me siento como muy impresionada y a la vez me entusiasmo a trabajar porque es vertical y horizontal hacia todos lados. Todos vamos a compartir en nuestra historia que estuvimos formando parte de una pandemia mundial. Yo en los libros de medicina cuando estaba estudiando lo leía como algo que era imposible que ocurra. Era una cosa que contaban, que tal vez que algún día iba a pasar y hoy lo estamos viviendo. Así que la iniciativa también va en ese sentido a prevenir y trabajar sobre los hábitos saludables. Y hemos hecho un cambio en el desarrollo de la temática porque empezamos hablando de... De hecho se llamaba me quedo en casa LAT y terminamos hablando de me cuido en casa para poder despegarla de la cuarentena absoluta y poder generar hábitos saludables que es el objetivo nuestro. Con información chequeada que también es importante porque en las redes hay mucha información que a veces no tiene el respeto científico o el consenso suficiente como para poder dispersarse de la manera en que se dispersa en este momento. A veces uno con combatir se viraliza algo y de pronto estamos cuestionando cosas que la ciencia ya las tuvo resueltas de antes. Ejemplo de la vacuna. Victoria, mirá, sé algo que me dejó solo un montón de preguntas y eso es bueno, pero me gusta que desarrolle la respuesta por una cuestión de que es interesante lo que decís y hay que escucharte con atención. a mí me estabas contando esto vos al final tocaste a lo que yo quería mencionar o hacer referencia que es la sobredosis de noticias que tenemos de cualquier índole. Puntualmente, hablando de esto, en cuestiones de salud, hay muchas y uno pierde a veces el hilo de qué es verdad y qué es mentira o qué es verídico y está comprobado científicamente y que todavía la verdad no hay cuestiones que la ciencia o la salud haya podido probar. Llámese vacuna, por ejemplo, vos recién lo mencionabas. Ahora, lo bueno de esto es que también las personas, muchas, tienen dudas y no pueden salir a sus casas. Inclusive, se dificulta mucho la posibilidad de llegarse a un sanatorio, a un hospital, por las cuestiones que estamos viviendo. Por ende, aquí estamos observando una de las plataformas, que es Instagram, en las cuales la gente puede ingresar y con esto quiero que me cuentes un poco cómo pueden hacer, dónde los pueden seguir, inclusive dónde pueden hacer algún que otro tipo de consultas. Bueno, las redes son Me Cuido en Casa, OK. Estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube y en Twitter con el mismo nombre, Me Cuido en Casa, OK. Y pueden mandarnos un mensaje, comentar los videos. Hay gente que está permanentemente atenta a las redes para poder hacer las devoluciones o responder las consultas que surjan. Muy bien. Victoria, te agradezco el tiempo y la predisposición, por sobre todas las cosas. Son las iniciativas que nos gusta contar, son las iniciativas que cruzan fronteras y que también si hay algo que tiene todo esto que estamos viviendo, es que de una u otra manera, en mayor o menor medida, nos aceleró un poco en la virtualidad, en la tecnología. Y nos guste o no, nos tenemos que acostumbrar un poco a estas cuestiones. Por supuesto que verse con la doctora, con el doctor, con el especialista es mucho mejor, transmite más confianza y demás, pero bueno, a veces hay que acomodarlo un poco a estos tiempos y no queda otra que aceptar un poco las nuevas modalidades. Así que la verdad, me encantó charlar con vos, por supuesto que el tema da para mucho más y seguramente en alguna ocasión tendremos más tiempo para desarrollar este Me Cuido en Casa, que ya en simultáneo se trabaja en 13 países. Victoria, muchas gracias. Te agradezco muchísimo a vos por el tiempo y por ayudarnos a difundir esta iniciativa. Un abrazo enorme, muchas gracias. La doctora María Victoria Puc aquí con nosotros. Me Cuido en Casa es esta iniciativa que la podés encontrar en las redes sociales.